...es María de la Secuenta, tiempo de las hembras, y el Salvador va a probar como atraparía una presa terrestre. Para eso las traerá el señor con el suelo, segurando un conejo o una liebre. Fijaros, porque viene ya fechada su presa, se les ha acabado. Y así, a la gente, no va a capturarla en tierra firme. Aves que vais a poder comprobar son universátiles.